Y yo no sé lo que me pasa que te estoy pensando tanto Pasé mi mente desde que yo me levanto Siento algo en mí que antes yo no había sentido Reviviste la pasión que hay dentro de mí Pasé por mil desilusiones, víctimas de la traición Pero quién iba a pensar que más fuerte fuera el amor Y tú eres la mujer de mis sueños, la que yo deseo La que yo más tanto anhelo, simplemente eres tú Y la mujer que se robó mi corazón, mi corazón Y yo no sé lo que me pasa que te estoy pensando tanto Pasé mi mente desde que yo me levanto Siento algo en mí que antes yo no había sentido Reviviste la pasión que hay dentro de mí Pasé por mil desilusiones, víctimas de la traición Pero quién iba a pensar que más fuerte fuera el amor Y tú eres la mujer de mis sueños, la que yo deseo La que yo más tanto anhelo, simplemente eres tú Y la mujer que se robó mi corazón, mi corazón Hey, es muy confuso lo que pasó de repente Yo tanto tiempo solo ahora tú vives en mi mente A pesar de todo, de momentos de dificultad Me tocó olvidar el pasado y vivir la realidad Junto contigo, ahora que seremos más que un amigo Te entrego todas mis almas porque sentí que confío Gracias a ti ahora veo el mundo diferente Si tuviera dentro de mí sintiera lo que se siente y por eso Me acuerdo la primera vez me diste la impresión De una bella dama con mucha dedicación No digo que tú eres la mejor del mundo Pero te aseguro que estas palabras son de lo más profundo Sé que sientes lo mismo que estoy sintiendo yo Y es evidente que el cúpido por fin me flechó Y por cada frase que digo siempre hay un significado Y quieres saber cuál es que te mantengas a mi lado Realmente no existen palabras para describir este sentimiento Eres el motivo que tengo y la fuerza que tú me das Eres el entusiasmo que a mí me hizo caminar Y por eso yo siempre te digo que tú eres la mejor La mujer de mi sueño, la que yo deseo, la que yo más tanto anhelo simplemente Y yo no sé lo que me pasa que te estoy pensando tanto Tás en mi mente desde que yo me levanto Siento algo en mí que antes yo no había sentido Revivirte la pasión que hay dentro de mí Pasé por mil desilusiones víctimas de la traición Pero quién iba a pensar que más fuerte fuera el amor Y tú eres la mujer de mi sueño, la que yo deseo, la que yo más tanto anhelo Simplemente eres tú Y la mujer que se robó mi corazón 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 Gracias.